Bienvenidos a este mundo que ya Poco a poco está muriendo Bienvenidos al infierno en que la Igualdad siempre estuvo pidiendo Un lugar en nuestro recuerdo En la historia de la humanidad Una raza que se va expiriendo Un instituto en el que es su prioridad Es la muerte de lo que no entendemos Un concurso por ser el primero Esto es nuestro mundo cruel Donde la vida es algo pasajero Esto es nuestro mundo cruel Solo recuerda que nada es eterno Los que tienen mucho siempre querrán Más de lo que los demás ya tienen En este mundo la felicidad Puede distinguir raza y credo Puede sentir tu olor a miedo Nuestro odio es algo irracional Naturaleza de aquellos que quieren Una muerte frota y sin pensar En todos a quien pueda dañar Para su Dios mi mundo humano es igual Esto es nuestro mundo cruel Donde la vida es algo pasajero Este es nuestro mundo cruel Solo recuerda que nada es eterno Y día a día La fe sofría Y día a día Vemos nuestro fin Llegar Inicia el conteo negativo De autodestrucción En 5 4 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 13 15 15 12 14 15 15 15 y 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